Listo. 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 La sesión pasada del 6 de mayo estuvimos con la profe Miriam Fernanda Torres, quien nos habló de las polifonías en torno a la interculturalidad, la memoria y la educación. Ella, así, grosso modo, nos comentaba que la apuesta principal en las aulas, y no queremos que entiendan las aulas específicamente con cuatro paredes o entre una institución, de hecho las aulas pueden ser mucho más amplias, hasta debajo de un árbol. Pero el punto clave es que sea desde una pedagogía humanizante, debido a que estos espacios se vuelven lugares de acogida, muchas veces hasta de refugio para los mismos estudiantes, en medio de todos esos conflictos y tensiones que viven, sobre todo en la ruralidad o en escenarios que tienen una vulneración histórica a los derechos humanos. Así mismo nos hacía una invitación a que estas polifonías las adaptemos en medio de este puente del diálogo, donde la interculturalidad se puede tejer desde la vida cotidiana. No necesariamente tiene que ser una discusión académica, sino que se hace más que todo y se construye más bien desde ese día a día y del encuentro y del reconocimiento de esos otros y esas otras con quienes me encuentro y con quienes interactúo. Así las cosas, entonces vamos a dar paso al encuentro de hoy con Álvaro Hernández, quien es profe de la Universidad de la Salle, magíster en estudios culturales y estudiante del doctorado en antropología de la Universidad Nacional. Entonces Álvaro, bienvenido y el micrófono es todo tuyo. Gracias Valentina. Estoy en dos sesiones, una desde mi computador que ya llegó al internet y otra desde el celular. ¿Te podría pedir el favor que me habilites? Exacto. Ahora sí. Déjenme saber si me escuchan, por favor. Perfecto, Álvaro. Perfecto. Gracias Valentina, gracias Alba Lucía y todas las personas que nos están escuchando. De nuevo para mí, pues es un placer estar acá, recoger lo que ha pasado antes en una dinámica que ha trabajado los temas de memoria, que ha trabajado los temas de género, que ha trabajado los temas de cómo se ve esto desde el Pacífico, por ejemplo. Y pues también me corresponde la doble labor de poner al frente el pasado, es decir, tener aquí presentes en medio de nosotros los encuentros anteriores y también tener algo que Walter Benjamin llama la codicia o la envidia del presente por el futuro. Este presente le tiene envidia al futuro porque el futuro pinta muy bien. Y ahí pinta muy bien porque esto que está pasando ahora, estos fenómenos con el paro nacional, que iba al paro nacional, nos ponen de frente a una serie de reflexiones donde la interculturalidad pueda que tenga mucho que ver aquí con esto. Así que pues yo voy a dividir mi intervención en dos momentos. El primer momento es poder tratar de hacer una síntesis de lo que he visto, que han vivido, sobre todo como para ofrecer un marco con un par de conceptos que nos permitan entender tanto la interculturalidad como de pronto algo de lo que está pasando en medio de esto. Ahí abro un pequeño espacio de preguntas y al final les voy a proponer a todos ustedes un ejercicio pedagógico, que es casi que entre todos construir una especie de manifiesto intercultural a propósito de lo que estamos viviendo acá todos como sociedad. Así que, bueno, lo primero que quisiera saber es si se me escuchó esto y puedo seguir con confianza, Alba Lucía. Sí, Álvaro, dale, que te estamos escuchando y tienes ya cautivada y enamorada a la audiencia. Está linda, bueno, muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para todos ustedes. Lo que voy es a pintar unos muñecos acá. Yo creo que me pueden ayudar a entender de alguna manera esto que yo les quiero decir hoy. Bueno, resulta que hay unas metáforas en nuestra sociedad que están presentándose de una manera inédita. Y es que hay un lema implícito, a veces se hace explícito de todo esto, que dice que hay que parar para avanzar, que hay que parar para cambiar. Y quiere decir que se propone una discontinuidad histórica a partir de un fenómeno que busca detener todas las continuidades. Es decir, en este matacho que les estoy mostrando, cuando dicen hay que parar para avanzar, voy a utilizar, voy a cambiar un poquito aquí, parar para cambiar. Quiere decir que hay que parar para avanzar. Quiere decir que hay que proponer, es lo que estamos proponiendo los ciudadanos, una discontinuidad histórica. Necesitamos que no sigan igual, necesitamos que no sigan igual, ¿no? Y este propósito de marcar un hito, hacer historia, ¿no? Lo estamos haciendo con un método que consiste en parar. Es decir, evitar la continuidad. Evitar esta continuidad. Y esta palabra de la continuidad histórica es la que nos ha asumido en estos graves casos de desigualdad económica, de explotación económica, de dominación política, y de todo lo que conocemos nosotros históricamente que ha sucedido, y con todas las oleadas de muchos movimientos adicionales económicos y sociales que han traído, pues, desgracia a nuestros pueblos, decimos hay que parar esta continuidad, y hay que cambiar. Y para cambiar queremos establecer una discontinuidad en la historia. Esta palabra se ha trabajado mucho en la antropología, digamoslo así, con la idea de unos conceptos del cambio y de la permanencia, que han sido suficientemente criticados, pero que dicen, bueno, las sociedades tienen procesos de cambio y tienen procesos de permanencia. Bueno, en mi opinión, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, con lo inter, inter nos refiere a que puede ser el intersticio, pero puede ser que hay un fenómeno diverso. Es decir, que para que haya interculturalidad, interculturalidad no se hace a partir de un solo conjunto, o una sola entidad. Tienen que haber más entidades culturales para que exista la interculturalidad. Entonces, tiene implícita una noción que yo estoy hablando aquí. La cultura como unas formaciones sociales que han permanecido. Así que, cuando hablamos de inter o de inter... Creo que el internet de Álvaro volvió a morir. O algo pasó. Álvaro, si nos estás escuchando, se te fue la onda. ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchan? Ya, sí, ahí te volvemos a escuchar, sí. Entonces, voy a seguir desde el celular, por si pasaba esto que está pasando, no sé, bueno. Nunca me había apoyado mi internet, pero acá sí. Entonces, les venía diciendo que hay unas dinámicas de cambio que son constitutivas de cualquier idea que nosotros tengamos de diversidad. Es decir, hay diversidad debido a que hay cambio. Si no hubiera cambio, no habría diversidad. Es un poco... Esto es una cosa que no le pertenece únicamente, pues, digamos, a las entidades, a la sociedad. La gran revolución de lo que significó la diversidad biológica y la ciudad de la evolución, por ejemplo, con Darwin, con la Planck, con toda esa gente, era que habían instituido la diversidad en la larga duración de los tiempos de la vida. Esta diversidad de larga duración no solo era una diversidad en los entes, es decir, que existiera un ente llamado piedra, un ente llamado tortuga, un ente llamado perro, y que fueran diferentes entre sí. Sino que la tortuga, el perro, la planta, la iguana, en sí mismos contenían la diversidad. En sí mismos eran diferentes. No sé si ahí me siguen escuchando. Sí, fuerte y claro. Sí, te estamos escuchando y también estamos viendo el cambio del tablerito, sí. Ah, bueno, entonces, aquí creo que voy a pasar al otro lado. Ahí sí, no te escuchamos. Aquí, ¿me escuchan? Ahí sí, ya. Y volvemos a escuchar. Bueno, me voy a permanecer así con los dos, me van a dar dos veces y todo. Y pues es para que vean que la interculturalidad puede suceder dentro de un mismo ente, como en esta casa. Por favor, no sé qué me pasó, pero bueno, prefiero continuar acá, porque desde el computador puede que sea mejor la semana. Entonces, ¿qué es lo que está incluido en esta visión que, por ejemplo, nos viene de la diversidad biológica? Y en especial con las cuestiones de la evolución biológica. Es que la diversidad no solo se da entre los entes, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí con este dibujito a ver si de pronto me queda mejor a mí. La diversidad no se da únicamente entre los entes, sino se da también al interior de los entes. Es decir, los entes pasan por procesos de diversidad de cambio en su interior. Ese fue un gran descubrimiento de la teoría de la evolución. Que en la evolución biológica el cambio estaba incluido al interior de cada ente y en la larga duración de la especie, las especies van cambiando. Entonces, esto fue, algunos piensan, pues una revolución. Una revolución porque al mismo tiempo que al ser humano lo incluían en una escala más amplia de lo que es la evolución o de lo que es la historia en el planeta, nos permitía entender que la gran diversidad de entes del planeta era una diversidad que también se afincaba en la propia interioridad de los entes. Voy a poner aquí un ejemplo. Lo intercultural es entre entes, o entre entidades, o entre sociedades, pero es también al interior. Es decir, que es muy difícil considerar que existe, por ejemplo, una cultura, pueda decirlo así, aislada, auténtica, individual, discreta con sus límites muy bien definidos, y que más bien toda cultura es intercultural. Es siempre una mezcla. ¿Ya? Para decirlo de alguna manera gráfica, si nosotros pensamos que la interculturalidad es una relación de varias entidades, podríamos decir, si yo amplío aquí este muñequito, que a su vez al interior, ese muñequito que aparentemente tiene cierta homogeneidad, pues también es diferente en sí mismo. Podríamos decir, apuntando a una definición, pues también que hay que hacer de cultura, que yo veo en las discusiones que habíamos venido haciendo antes, es que la cultura es aquello que en medio de tantos cambios permanece. que la cultura cambia, pero a unas velocidades también diferentes, a como cambian los otros tipos de fenómenos sociales. Y voy a poner aquí el ejemplo de lo que está pasando. Resulta que parece ser que los Misak han tumbado una estatua aquí y allá. Y resulta que a los pueblos indígenas comúnmente se les dice que por qué se les critica. Hay una presión muy grande, una interpelación de por qué cambian su cultura, por qué la abandonan. Como si tuvieran por exigencia ser los mismos siempre. O sea, como si para ser indígena tú tuvieras que permanecer. Mientras que otros que están protagonizando el paro nacional, los jóvenes, su identidad casi impuesta es la del cambio permanente. Jóvenes son aquellos que siempre están cambiando. Y que están con ideas de futuro y que van a cambiar y que van a hacer una cosa y la otra. Pues entonces, aquí en el paro nacional me parece que estamos viendo algunos fenómenos muy interesantes de esto que llamo el cambio y la permanencia. Y es que estos que supuestamente tienen por único destino permanecer, su cultura, queriendo que todos sean igualitos siempre para toda la vida, son los que están haciendo grandes cambios. Y los que nos están proponiendo no solo hacer un revisionismo histórico como algunos lo consideran, sino realmente cambiar la historia. Que las cosas sean diferentes. Entonces, una preguntita, y bueno, ¿se me está escuchando? Entonces, un poco, cuando hablamos de interculturalidad, a mí me gustaría que no solo la viéramos como un fenómeno exterior a nosotros, sino que viéramos la interculturalidad al interior de nuestra experiencia humana particular. y decirles que cada uno de ustedes no solo son muy diversos culturalmente, comúnmente la diversidad la vemos siempre por fuera de nosotros, sino que además todos ustedes son interculturales, es decir, tienen en su configuración identitaria, en su manera de pensar y vivir el mundo, una experiencia, vamos a llamarlo así, intercultural. Estos son como por donde yo quiero empezar, Valentina y Alba, como poniendo unos mojones ahí para la discusión. Quiero saber si hay alguna intervención, alguna pregunta, poder continuar y luego pasar también a nuestro ejercicio que quiero hacerles aquí a todos. Yo, Álvaro, un asunto. Bueno, digamos que cuando uno estudia los temas de interculturalidad, creo que me gusta mucho esta visión de no estudiarlos por fuera, como de lo que somos, como raza, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si la categoría raza ahí pueda jugar o no. Pero desde la visión, digamos, que tú tienes de, bueno, todos tenemos mucho de muchas partes, pero en realidad, digamos, sí las separaciones étnicas y raciales son unas separaciones políticas que han marcado como otros asuntos en términos de órdenes sociales. ¿Cómo, o sea, uno desde su lugar, por ejemplo, nosotros desde el lugar de trabajadoras sociales o desde el lugar de la pedagogía social, ¿cómo es posible romper, digamos, esa dicotomía de esos asuntos que tradicionalmente se han plasmado alrededor de la interculturalidad como una categoría ajena o incluso exótica, si uno lo quiere ver así, para integrarla como a los ejercicios ya más concretos, digamos, de procesos de intervención social o de pedagogía? Claro. Voy a volver a compartir aquí para hacer un dibujito. Yo pienso que, pues, en la topología se ha discutido mucho el término de raza, digamos, para el caso de los seres humanos, en un momento se dice que la raza no existe, sin embargo, el racismo sí. Y entonces, no basta con demostrar científicamente o de construir la idea de raza sabiendo que existe el racismo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, esto también lo explican. Esto se explica. Hay un texto para los que estén muy interesados, muy bueno, que se llama Raza y Cultura. Es un antropólogo muy famoso, estructuralista y todo. Pero es muy interesante las decisiones que hace y yo creo que te puedo decir un poco sobre eso aquí haciendo, poniendo en el tablerito una cosa. Y es que, ¿qué es lo que pasa con el racismo? O, por ejemplo, con la manera incluso en que nosotros entendemos académicamente, conceptualmente, estas cosas de la interculturalidad, que efectivamente puede ser, como bien dices tú, una categoría exógena, ¿ya? Pues como casi todas. Pero, ¿a dónde yo veo eso? A ver, vamos a ver si ya me está rayando acá. Resulta que nosotros hacemos unas distinciones en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura, en donde la diversidad, a ver si esto es aceptado, yo lo puse por acá, ¿listo? ¿Se ve? Sí, la diversidad la leemos en términos de diferencia. Y no toda diversidad produce diferencia. Esto puede que nos sea un poquito difícil de entender. Voy a poner un ejemplo. En un encuentro, esto es un ejemplo que le he puesto por ahí, en un encuentro que hemos favorecido interlingüístico en el Bicada, entonces hay lengua, y a poco hay lengua cuiva, hay lengua cicuani. Entonces, eso es la torre de Babel. Cada uno habla su lengua, y todos dicen que supuestamente se entiende. ¿Ya? Claro, los políglotas y la diversidad lingüística no solo está en Europa. En la selva y en el llano tenemos grandes políglotas, muchos, es muy común que la gente hable más de una lengua. ¿Ya? Por ejemplo, además, hablan el español para hacerse entender con otros. Entonces, estábamos haciendo un ejercicio de comparación de unos relatos de origen, unos relatos míticos, y resulta que cuando alguien decía su relato, decía, por ejemplo, que había una canoa ancestral, una anaconda ancestral que se volvió como canoa y que ese era el origen de todo. Entonces, la familia Arawak es propia de eso. Y luego la familia Aguaquivo decía, no, no, lo de nosotros es con un árbol. Acá hay un árbol, que es el árbol de la vida, y entonces estos que a poco decían, no, porque lo de ustedes es con un árbol, lo de nosotros es con una anaconda. Y todos se echaban a reír. Y constataban que había, pues era diverso, eran diferentes, pero eso no producía una diferencia entre ellos. ¿Me explico? No producía necesariamente un relato en que esa diferencia, además, se leyera en términos de desigualdad. Entonces, ahí el problema. Cuando alguien entre los, ya a poco, los cuíbalos y cuánis, o los blancos que estábamos ahí, dijera, usted está en un error. es mentira. ¿Sí? Es decir, buscar que la diversidad se anulara estableciendo diferencias donde no hay un consenso. Y resulta que el consenso en un sentido es un rasgo cultural de algunas sociedades. hay sociedades que no necesariamente buscan el consenso, ¿sí? Sino que buscan un desacuerdo y lo celebran. Se ponen felices, les hace gracia, les parece chistoso que haya gente que piense diferente. Y no se les ocurre decir que hay un error. ¿Ya? No, no es un error. Es diverso. Pero imagínense que hay sociedades que piensan que los otros están en un error y que además ese error se refiere a una cualidad moral. que son brutos, son atrasados, son salvajes, bárbaros, incidestados y distintas. Entonces, ¿qué es el racismo? El racismo no está acá. El racismo no está en la diversidad y la diferencia. El racismo está en la lectura que nosotros hacemos de la diversidad y la diferencia en términos de desigualdad. Y esa es una desigualdad constitutiva. Es un poco lo que nosotros en la gran crítica que se hace al desarrollo nosotros sabemos hay un concepto muy interesante que se llama el atraso constitutivo que por un lado constituyen sociedades atrasadas en el mismo tiempo que se denuncian las sociedades adelantadas y que la identidad de las sociedades adelantadas se hace a partir de la definición de ciertos rasgos de una sociedad desatrasada. Entonces leen la diferencia en términos de desigualdad. Por supuesto esto sería un mal chiste si detrás del racismo no hubiera un ejército o si detrás del racismo no hubiera un aparato estatal y un aparato económico y un poder. ¿de quién tiene la capacidad de volver la diferencia a desigualdad? en términos participación y bueno aquí aquí no puedo quedar pero no sé Álva lo sea con lo que tú me preguntas si contribuye un poco a lo que tú querías decirme. sí sí total total en términos de precisamente esa diferencia que tú marcas entre diversidad diferencia y desigualdad que creo que que es importante yo aprovecho el 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 ratito un poco para decirles a las personas que nos están escuchando que si ustedes tienen preguntas pueden hacerlas a través del chat dando la opción para todos o si quieren que los escuchemos con el micrófono abierto simplemente me escriben y les damos la palabra a través del micrófono no sé Valentina si tengas tú alguna algún comentario alguna pregunta en términos para Álvaro pues era más que todo un comentario y creo que ya le ibas dando como toda la la figura o la forma y es que precisamente ese esa concepción de la diferencia como un peligro como un error como el enemigo tal vez responde a discursos que estructuralmente están impregnados en nuestra sociedad no por eso el indígena pues va a ser precisamente el bárbaro el bruto el menos que yo o o precisamente van a ser estas personas a las que hay que ir a salvar porque viven en la miseria entonces creo que que estos discursos también y bueno mi comentario iba también a que es muy complejo entender que que la diferencia también está en nosotros si nos hemos criado o nos hemos pues sí construido en una sociedad donde dice que la diferencia está afuera y que realmente no sé yo así blanca o jiclara javellí claro también no tenga raíces indígenas sino que yo soy la área aquí del paseo y obviamente no es así entonces es como muy paradójico que la diferencia la concibamos como un enemigo como este peligro en un país tan rico y tan biodiverso como es Colombia es decir tú saliendo aquí a dos pasos te encuentras con cualquier persona que puede ser o campesino o campesina o que puede no sé tener raíces muy muy colombianas pero se siente más europeo que colombiano por su educación entonces nada aquí estoy deleitándome mientras hablas sí claro lo que pasa es que las diferencias cuentan porque pueden establecer distinciones recuerdo que hay una distinción es porque hay una trama ahí que la hace posible de poder o sea que esas distinciones se leen en términos de igualdad o desigualdad eso es como entonces hay que tener en cuenta que la desigualdad no es intrínseca a ningún desarrollo cultural autónomo de un pueblo no hay pueblos desiguales ni atrasados ni adelantados ¿no? solo es posible establecer la desigualdad en escenarios interculturales entonces la interculturalidad puede ser un catalizador de la desigualdad ¿no? es lo que nosotros vemos y como hay distinciones hay prestigio de por medio pues la gente puede adoptar ciertos rasgos con el fin de parecerse a establecer esas distinciones en términos de desigualdad para sentirse o ejercer una superioridad o una inferioridad estratégica ¿no? por eso esta esta diferencia resultado de la diversidad se puede leer también como un performance como una manera de representar un personaje y entonces en el paro nacional muchas personas están representando personajes personajes estamos representando uno u otro personaje y claro y es fácil lo más fácil es cuestionar la identidad de ese personaje porque la identidad como es un aparato demasiado artificial pues es la más fácil de cuestionar podemos decir ay pero usted sale a marchar pero tiene tenis caros pero no fue ayer pero yo la otra vez vi que usted tenía un sombrero paisa pero es que su abuelo tiene un carril entonces claro la gente quisiera que la interculturalidad fuera la unión de entidades discretas muy bien definidas y nada de eso una mezcla viva todo el tiempo está cambiando todo el tiempo ¿no? Alberto nosotros teníamos un ejemplo con una maestra que estamos acompañando que está en una zona de Pupiales, Nariño y entonces pues es una zona donde es una zona de frontera con Venezuela pero converge en todo converge los que vienen en tránsito de la migración converge el indígena converge el afro y esta profe en algún momento nos hablaba de que para ella la interculturalidad tenía que ver mucho con la categoría de inclusión ¿sí? y a veces como que para ella era un poco difícil pero a veces también encontraba como unos hilos ahí para conectar esas dos cosas de la interculturalidad y la inclusión tienen o no tienen nada que ver esas dos grandes cosas o una podría alimentar a la otra o no habría inclusión sin un ejercicio de una mirada intercultural bueno pensando mucho por ejemplo en esos en los ambientes escolares supongamos en ambientes escolares tan particulares como en ese caso de la profesora que a la cual te traigo de ejemplo claro sí pues la 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 inclusión supone en mi opinión como palabra un lugar de partida en un lugar de llegada ¿sí? me van a incluir ah voy a poner un ejemplo incluyo yo al perro en mi hábitat depende de donde esté para muchos por ejemplo los pueblos sociales indígenas con los que yo he trabajado pues eso no es posible a nadie se le ocurriría ¿no? en nosotros sí y va el humano al hábitat del perro o el de la hormiga o el de la adanta o el del mico ¿no? porque cada uno tiene su mundo y hay diálogos entre estos mundos ¿sí? entonces claro hay un propósito lo hable muy bueno de la inclusión pero quiero aprovechar es la palabra para decir bueno mejor dicho para para dibujarlo si de pronto aquí puedo dibujar un poco un poco mejor y me hago entender es que yo tengo por aquí vamos a ver aquí tengo yo mi grupito vamos a hacer un diagrama de ver entonces aquí hay gente tengo mi otro grupito y aquí hay otra gente la inclusión ¿qué sería? o la inclusión supone que hay gente sin grupito y que tengo que pues mejor dicho es la inclusión una incorporación vamos a ver en los temas de accesibilidad y de movilidad es que los que no nos hemos adaptado a la gran diversidad humana somos la mayoría es que el andén no está adaptado es que la escalera no está adaptada es que sí es que he hecho un mundo demasiado parecido para muy pocas personas y entonces la inclusión puede hacer que esas pocas personas que han quedado excluidas de ese mundo en que he construido puedan adaptarse a o si he pensado que hay muchos mundos que bueno pueden estar acá sé que tiene mucho que ver la interculturalidad con la inclusión pero pero creo que eh cuando te incluyen en un club te incluyen con un código de comportamiento la 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 inclusión puede ser una homogeneización estoy estoy utilizando esto porque por supuesto sabemos muchas cosas positivas de la inclusión los o sea donde apuntas algo importante pero pero estoy utilizando esto para poner un poquito en cuestión las ideas de la inclusión porque también supondría o que lo que yo el mundo en el que vivo es mejor para que otra persona quiera incluirse lo que quiere decir que supongo que leo la diferencia en términos de desigualdad es decir que el mundo de la otra persona es peor que merece que esté acá o que haga muchas cosas con independencia que la persona quiera incluirse o no ya ¿qué pasa con la autonomía de los territorios indígenas en Colón que piden que sean un estado sin aparato el síntoma del neoliberalismo es la inclusión es que hoy en día la inclusión hay un término que podría ser equivalente la globalización es una forma de inclusión que no es otra cosa que un imperialismo es decir una homogeneización de la gran diversidad y hay que creo que hay que estar muy atentos en los momentos en que la inclusión pueda derivar en eso y a la fuerza porque la inclusión implica también una distribución de roles y de responsabilidades entre de esos roles bueno Valentina y por aquí tengo preparado mi ejemplo lo que iba a decir es como que precisamente la maestra de la que estamos hablando de Pupiales dentro de esta pasión que tiene también hace como en su ejercicio este cuestionamiento la inclusión y va muy acorde a lo que tú estás diciendo no es como venga yo a usted que es diferente como lo moldeo a mi forma de ser como sociedad generalizada sino usted como en medio de las diversidades porque no son solo físicas o cognitivas sino de lo que te comentaba la profe que también es como de los lugares de proveniencia o el hecho de que sean población de paso y flotante y no tengan como un espacio constante en ese territorio lo articula muy bien al mismo territorio como tal entonces empieza a generar como estos diálogos entre la inclusión la interculturalidad la misma memoria y como que trata de romper este modelo de homogeneizar o de uniformar a su salón sino que trata de abrazar esas tensiones y esos conflictos que salen para de ahí hacer un lugar muchísimo más fructífero pero la clave de ella es todos somos seres humanos sea usted hombre o sea mujer pues tenemos básicamente lo mismo pero cada quien puede aportar desde su posición y desde como su botaco desde el cual ve el mundo entonces eso era como lo que iba a decir como para un poco complementar la historia de esta maestra en su acción por allá en medio de pupiales que uno lo confundiría con ipiales pero no pupiales nadie y ya esa era mi intervención claro es muy diferente es como una voluntad a propósito de la palabra inclusión de romper unas barreras que hacen que estemos separados unos de otros y pareciera que en el fondo lo que estuviera haciendo la profe es desincluir a todo el mundo desincluyase del privilegio desincluyase como una manera de en las cosmologías indígenas o las sus ontologías sus identidades o relacionales son son no identidades o sea la identidad es un vestido que yo me pongo para ciertos cosas y que justamente el conflicto o la desigualdad puede estar cuando yo quiero que ese vestido dure para siempre entonces claro lo que está haciendo es que esa gente se quite esos vestidos que tiene y se ponga en situación de una situación en una cuando uno aprende momentos interculturales cuando uno pues está en situaciones interculturales o la reconoce reconoce las situaciones interculturales que no siempre ¿qué es lo que pasa en Cali? ¿qué es lo que dijo el presidente como vaya los pueblos indígenas a sus resguardos como dijo otro funcionario del gobierno a su hábitat natural es un reconocimiento ellos están haciendo un reconocimiento de la de la diversidad cultural pero pero no 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 quieren ejercer no no quieren que ese reconocimiento se ejerza pero lo están reconociendo en últimas están diciendo hay una sociedad diferente plural pero no queremos que sea plural devuélvanse esas decisiones entre indígenas y ciudadanos y toda esta cosa pues que bueno ya ustedes no saben más que yo no sé Valentina la Lucía si queda respondida un poco súper bien Álvaro y además tienes que conocer a la maestra que es una 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 muy brillante en su práctica pedagógica Álvaro listo estamos en tus manos para el ejercicio que nos propones listo entonces voy a compartir mi pantalla y he compartido en el chat un link me gustaría ver si ustedes pueden abrir ese enlace yo no lo veo en el chat no sé tú voy a volverlo a compartir fíjate que tengas la opción todos ahí donde dice en tienes que darle la opción todos organizador todos los asistentes claro que sí y ya te digo si 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 no sale estoy pidiendo un mensaje ya no sale sí si recuerden igual las personas que están con nosotros en la transmisión que deben dar la opción todos porque si no 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 se comunica el mensaje a todos los que estamos aquí entonces listo Álvaro cuéntanos voy a compartir mi pantalla de mi un segundito déjenme saber si ya pueden entrar al link yo ya pude entrar yo ya pude entrar estamos en un tablero ¿cierto? en tu tablero entonces vamos a ir por favor ah bueno yo más bien comparto para que vean todos cómo es y vamos a ir a la página 2 del tablerito acá está esta fue la primera la segunda tercera la cuarta los monachitos que hemos hecho acá entonces acá está una un ejercicio que yo les quiero proponer a todos los que quieran lo pueden escribir en el chat y yo lo pongo en el tablero pero también los que quieran en el tablero se puede editar pueden utilizar aquí este cuadro de texto o pueden utilizar aquí la nota adhesiva utilizar un cuadro de texto que me permite hacer entonces mucha atención me gustaría que todos participaran Álvaro perdón antes del ejercicio porque tenemos aquí no sé esta última preguntica que nos mandó la profe Fernanda Torres a quien esperamos comparta también con nosotros el ejercicio que vamos a hacer posteriormente Fernanda nos pregunta ¿qué diversidades reconoce qué diversidades reconoce en el escenario universitario y qué define a el expositor cómo define concretamente la interculturalidad en el contexto colombiano yo creo que antes de reconocer diversidades particulares yo creo que reconozco la diversidad que hay en el conjunto y en la capacidad y derecho que tiene la persona a ser diverso y no serlo para siempre es que la gente no tiene por qué ser lo mismo para siempre entonces si la gente quiere cambiar cambia y después lo juzgamos porque volvió a cambiar porque es que la diversidad pareciera que fuera un conjunto de rasgos muy bien definidos que deberían permanecer por eso digo que la diversidad también está en el seno entonces a mí me gustaría que la universidad fuera un espacio bueno yo estuve a cargo de la creación de un programa en la universidad que se llama el programa Udiversidad y era como un reconocimiento a que la gente cambia para que la gente antes de que sea diversa con una especie de identificación en fin explotar la cuestión de las identificaciones y reconocer que es diversa en su propia dinámica de cambio que piensa una cosa luego piensa otra que un día quiso explorar porque nosotros la mayor cantidad de nuestras poblaciones joven mil adolescentes jóvenes comenten que quieren comerse el mundo y quieren cambiar quieren ser una cosa y lejos ser otra y como la universidad puede ser un espacio para eso entonces no quisiera yo hacer un listado de las diversidades como para 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 pero también quisiera decir que la universidad hay que reconocer las diferencias y las desigualdades que se producen con ocasión de la diversidad o sea que cuando la diversidad se convierte en un catalizador de las homogeneidades de la universidad hay que estar muy alerta para que las homogeneidades no hagan la lectura de la diversidad en términos de desigualdad es decir hay que tener mucho cuidado con la desigualdad de género la desigualdad de expresiones la desigualdad de clases ya y eso me parece bueno pero escribaría la pregunta diciendo no no me atrevo porque haría un inventario demasiado largo y creo que no no está por ahí y como definiría yo la pues la interculturalidad es una situación hay situaciones interculturales y una situación en donde se reconoce la múltiple y diversificada configuración de los itinerarios de las situaciones en las que nosotros vivimos ya voy a poner el caso de la construcción de un proyecto educativo en el Putumayo en Puerto Leguizamo hay una un pequeño una esquina de un gran resguardo que se llama el predio Putumayo un resguardo como el 5 millones de hectáreas algo que no cabe pues en la cabeza en las proporciones es un resguardo que es como un departamento tirante entonces en una esquinita hasta Puerto Leguizamo ellos hacen la su proyecto ellos son hijos de los huérfanos de la Casa Arana del genocidio cauchero entonces ellos tienen que hacer un ejercicio que llamamos etnogéneo es decir tienen que reorganizarse reagruparse y hacer unos procesos de reconstrucción cultural porque pasaron por un genocidio vamos a decirlo inventarse y reclamar tierra ¿y cómo reclamas una tierra? ¿con qué evidencia histórica lo hace? y unas herramientas pues son sus proyectos educativos el proyecto educativo de este pueblo el pueblo muri se llama así proyecto educativo histórico ancestral e intercultural porque es que resulta que en el predio putumayo vive el muina con el muiname con el tucano con el huitoto con los resguardos son multiculturales como en la mayoría en la experiencia en la experiencia de la orinoquia la mayoría de lo que nosotros llamamos resguardos o pequeños sistemas de sociedades de individuos son multiculturales los que son más fijos de homogéneos son los de la experiencia andina entonces cuando digo interculturalidad digo una situación en donde se pone intención la historia no hay interculturalidad como una fotografía sin la noción de cambio sin la noción de proceso y era un poco lo que yo intentaba decir en la introducción la interculturalidad es historia es cambio es discontinuidad en las duraciones en escalas de duración muy diferentes y esta situación es viva está cambiando a cada momento no solo por las influencias externas sino por la propia autonomía cultural para que haya interculturalidad tienen que ser grados de autonomía importante así yo creo que podría hacer una definición una explicación de esa definición yo no sé si hayan otras preguntas por ahí no por el momento no después alguien nos está alzando la mano pero no dice que mejor pasemos al espacio al ejercicio que tú nos propones dale perfecto bueno entonces vamos a ponernos en una situación en una situación todos tenemos voy a copiar esto pronto porque a veces se borra sin querer vamos a ponernos en una situación en donde hay una forma cultural que vamos a adoptar para expresar nuestra propia manera de pensar ¿ya? entonces esta es una forma cultural de escritura en verso que la acabo de componer o sea no la preparé ayer ni a noche ni nada sino en el momento que es lo que puede surgir adoptando una forma fija en el cambio de las formas de pensar que todos tenemos entonces la invitación es que ustedes construyan un verso de cuatro parrafitos de cuatro versos ¿ya? y que tenga rima ¿ya? la rima puede ser intercalada o puede ser el primero y el cuarto verso y el segundo y el tercer yo voy a leerles esta que cree para todos ustedes y para el 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 paro a ver pienso que puede ser un palincesto un gran muro con una forma cultural que tiene un sentido también ¿no? la rima es un ejercicio que bien se fija en la escritura pero es un ejercicio mnemotécnico ¿no? que se utilizan muchísimas muchísimas culturas para conservar la tradición oral me perdonarán esta trámite mediocre que dice pero dice de la siguiente manera hoy en esta bella reunión nos activamos en medio del paro ya tengo que poner esto abajo unimos pensamiento y acción porque todo se está volviendo un caso la interculturalidad nos suena un poco raro pero allá en el fondo del corazón todo lo tenemos bien claro la historia no está quieta está en revolución entonces ahora les toca a ustedes queridos Viril Renacuajo a rayar este tablero voy a poner esto un poquito más pequeño y ver bueno lo intentaremos como nos seguimos haciéndolo intenten dejen que fluya listo no piensen mucho sino escriban no piensen que fluya si alguien la quiere poner en el chat hágate cuenta que lo sacan a bailar y ustedes no saben bailar pero sale muy bien una rima o o o o o Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay medio Rimo. Vamos a leerlo, vamos a leerlo, ¡listo! La historia lo ha dicho. Detrás de las dudas del corazón se construye el pensamiento, camino para hacer nación. ¡Qué lindo! Todo esto de lo intercultural parece un mural. Está puesto ahí en el ADN. Creemos que es solo de un tipo de gente. ¡Qué lindo! y esta es la del compañero agarre su parcero, estamos cohibidos utilizo algunos de estos ejercicios para ponernos en la situación un poco de una sana incomodidad puede ser por la pena o puede ser por no hacer algo muchas personas que están en contacto cultural sienten así como cuando uno aprende otra lengua y tiene que hablar con otra persona como lo haré bien, lo haré mal ¿sabes? que lindo, mire voy a poner aquí unos colositos para que se diferencie ahora no hay alguien para hacer a ver, a ver, a ver Valentina, quisieras leer la tuya por eso compañero yo leeré el nombre porque lo cogí primero el nombre para que sonara el nombre por eso compañero agarre a su parcero que en el otro extremo viene su escudero desde la raíz estamos conectados así que quites el miedo y vamos que vamos que bien que muy bien bueno y quien nos quiere decir el de coja la cacerola la está terminando de de crear tal vez es mía pero no sé si rima es el título es el título del poema dice coja la cacerola porque la lucha no solo es por el pacho por la lola es por su tierra para que usted también tenga comida en la olla que bien bueno quiero entonces para ir cerrando si les parece compartirles una una cosa que se llama la zamba de la utopía es una pequeña canción que yo creo que pues está linda la estoy aquí esperando que que quite la propaganda de mercado libre para mostrárselas y está en portugués es muy fácil en portugués las lenguas romances son fáciles de captar para nosotros y quisiera contarlo como para escuchar una lengua distinta a la nuestra para hablar un poquito también de los momentos en que el horror se concura con la utopía para irle dando cierres si les parece por supuesto hay más preguntas y todo podemos seguir conversando pero quisiera terminar aquí con con dice la siguiente María voy a poner también el link ¿cierto? porque no sé cómo esté compartiéndose el audio con ustedes así que sé que tiene una configuración para el audio pero no sé si sale aún aquí va me dicen si se escucha voy a poner ¿se escucha? no no vamos a ver porque porque ya son como las propiedades que tiene esto para 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 compartir y creo que no me aparece para que aparezca el audio del equipo entonces les propongo que la escuchemos nosotros aparte si quieres comparte comparte el vínculo acá en el chat creo yo listo yo lo acabé de poner acuérdate que le tienes que decir para todos sí en todos los asistentes aquí está y no sé si Jonathan nos ayuda a compartirla si me mandan el link de YouTube si todavía no lo has pegado mira que aquí me aparece en el chat como si ya lo hubiera enviado pero mira a ver si le diste a todos voy a darle ya van tres veces pero voy a enviárselo a Universidad de la SAC chichi si te llegó ahora sí Jonathan creo que compartiste fue el de el del tablero el que estábamos ahorita no el de YouTube ese es Álvaro compartió el link del tablero Álvaro a los que están como participantes no a todos los que estamos no hoy estoy ya 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 apareció ahora sí vamos a ver si se escucha un saludo Les propongo que nos quede de tarea, porque puede que al intentarlo, ni lo escuchemos, ni lo veamos, no sé cómo lo es. ¿Quién lo puede ver? Sí, creo que si Jonathan no lo logró, creo que nos puede quedar de tarea. De todas maneras, lo podemos igual, Valentina, copiar el vínculo y cuando copiemos la grabación de esta sesión, copiamos, añadimos también a esta sesión este vínculo que nos dejas para que como quede la referencia y no se pierda dentro del contexto de lo que nos estás escuchando. Nos están hablando. Entonces, bueno, pues tenemos a, vamos a ver, Jonathan. Ah, bueno, Natalie por ahí nos manda una rima. Nos llegó, nos llegó con un poquito de distancia, pero dice dignidad, justicia y verdad son las cosas que buscamos alcanzar. Son las cosas que buscamos, reconociendo la interculturalidad de la comunidad que desde la diversidad busca transformar. Lindo. Lindo, muchas gracias. Carolina. Natalie. Natalie. Muchas gracias, Natalie. Bueno, está por ahí Andrés, Andrés Aldana, Jonathan es otro estudiante nuestro que quiere participar para dar las conclusiones un poco. Entonces, lo que siempre hacemos un poco como en este espacio es como que otro estudiante, en este caso Andrés Aldana, es trabajador social, egresado de la Universidad Nacional, pero hace parte de nuestro semillero de investigación también. Pues nos va a acompañar con las conclusiones, pues obviamente a ti todo el amor, todo el afecto y todo nuestro agradecimiento como por este espacio que siempre para nosotros es muy grato encontrarnos, poder hablar, poder compartir como los asuntos en los que estamos, pero también como las comprensiones que vamos teniendo de todo lo que hacemos. Y creo que, pues, es muy chévere en términos de que tú lo haces de una manera muy bonita, muy cercana y siento que así es mucho más afectuoso, pero cobra como unos sentidos muy interesantes para quienes te escuchamos. Entonces, muchísimas gracias por eso, por tu tiempo, por todo el afecto que pones en este proceso. Muchas gracias, pues, decirte que aquí de este lado del semillero tú sabes que siempre vas a encontrar complicidades cuando quieras alguna de tus cosas, aquí estaremos. Me da mucha envidia a todos los que hacen. Sí, muy chévere. Estos muchachos camellan muchísimo y siento que es un semillero que está muy comprometido con las regiones y con todo el movimiento de víctimas, creo, y creo que ahí vamos ganando como experiencia, pero también cosas muy bonitas como grupo. Pues, Álvaro, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por tu tiempo. No sé, Valentina, si quieras decir algo antes de darle la palabra a Andrés. Sí, además de mirar los agradecimientos y, bueno, toda la gratitud por haber aceptado nuestra invitación. Agregarle el hecho de la invitación que tú nos haces, que me marca un montón. De ver, la diferencia también dentro de nosotros mismos y mismas, porque siento que es algo que nos falta precisamente a nosotros y nosotras, junto a la posibilidad de escuchar a los otros y en general a los demás y, bueno, a nosotros mismos también. Entonces, nada, me uno a todo lo que dijo Alba y, igual, ahí seguimos hablando. Hacemos la conversación con las maestras, que también tienen un montón de vainas por decir, desde toda la experiencia empírica que tienen y, bueno, muchas ya tienen su doctorado o están haciendo maestría, entonces sería una conversación o una tertulia muy, muy poderosa. Y nada, otra vez, mil gracias. Listo el video. Ah, listo. Bueno, le vamos entonces, Jonathan, a dar la palabra a Andrés, dos minuticos, y entonces que la despedida de este espacio, que igual, insisto, queríamos también que tuviera como otra naturaleza, un poco, digamos, en términos académicos, pero una naturaleza cercana, amable, un ejercicio muy compartido con las personas que nos han acompañado en este espacio y siento que logramos hacerlo. Y, pues, vamos a darle la palabra a Andrés y, pues, finalmente vamos a cerrar con la canción. Entonces, pues, yo me despido. Muchísimas gracias. Andrés, tienes la palabra y, pues, la responsabilidad de hacer el cierre para que finalmente escuchemos la canción. Gracias. Gracias, profe Alba. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Sí, Andrés. Sabemos que no puedes prender tu cámara porque si prendes la cámara no te oímos, entonces te estamos oyendo. Vale, disculpen por este inconveniente. Bueno, antes que nada, agradecer a Álvaro, agradecer a los diferentes asistentes, pues, que nos han venido acompañando en todas las sesiones que hemos desarrollado este curso, iniciativas que surgen desde el Semillero Pasos para la construcción de discusiones sobre la educación, sobre la memoria, sobre la construcción de paz, entendiendo esa construcción de paz como las diferentes relaciones y elementos con las cuales y desde las cuales, pues, construimos país, ya no solamente desde un escenario de acuerdo o de posacuerdos, sino además de eso, desde esa necesidad de construir una memoria histórica que todavía es vigente, todavía es necesaria en nuestro país y que esta coyuntura, pues, nos ha dado la necesidad de fortalecer los ejercicios de memoria, fortalecer la construcción de historia y más de esa construcción de historia de país que es tan pluriversa y que tiene tantos relatos, tantas memorias y tantos puntos en común, como también tantos desencuentros. Ya para recoger las conclusiones sobre los elementos que se han arrojado el día de hoy, a partir, pues, de este cierre de la discusión sobre la interculturalidad, Álvaro nos propone una primera discusión sobre la cual leer todo lo que hay alrededor y todos los elementos alrededor de la interculturalidad y es la discusión sobre cambio permanencia. Discusión de cambio permanencia va a dar la discusión más a la luz de la coyuntura que tenemos el día de hoy sobre la continuidad de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y las formas con las cuales se opera la memoria, se opera la construcción cultural y la lectura sobre estas construcciones culturales y sociales versus un escenario de descentralidad que permita avanzar a nuevas comprensiones más allá de, o bueno, o desde el reconocimiento del racismo, el colonialismo, de la discusión de clase y otros elementos que al día de hoy convergen en toda la construcción de memoria en nuestro país y la necesidad de construir nuevos escenarios para la memoria que abarquen perfecías anticolonialistas, antirracistas, antietnicistas y también incluyo allí una apuesta de clase anticapitalistas o no, anti... Y allí, pues luego esto, Álvaro nos plantea una serie de discusiones sobre la comprensión de la diversidad y de la diferencia y cómo en el marco de... La negación de los consensos y de la negación de los acuerdos se construyen los escenarios y las situaciones de desigualdad, situaciones y escenarios de desigualdad sobre las cuales empiezan a aparecer el racismo, el colonialismo y otras expresiones que al día de hoy y pues en la actualidad pues desarrollan todos los escenarios con los cuales se lee una... o se plantea una lectura de la historia desde el racismo, desde el colonialismo y pues plantea entonces la necesidad de desde dónde y cómo construir una memoria que abarque una interculturalidad, no sólo entendiéndola como la inclusión y también dando el debate y el cuestionamiento de la inclusión, sino un reconocimiento real de las diferentes interacciones sociales, fuerzas culturales, fuerzas territoriales que desarrollan esta misma interculturalidad, que construyen estas relaciones interterritoriales, interculturales y que son abarcativas de nuevas formas de construir la memoria, más allá de la cooptación de los conocimientos, de la cooptación de los saberes y pues de la discusión hacia qué tipo de inclusión y cómo se está planteando la inclusión y más en los procesos de acción profesional que se desarrollan desde las ciencias humanas y desde las ciencias sociales. Elementos sobre los cuales pues a la final y desde las discusiones y propuestas que nos da Álvaro y las preguntas que se abajan a la sesión, podemos comprender esta interculturalidad como una serie de situaciones, de situaciones múltiples y diversificadas sobre y alrededor de los itinerarios de las sociedades en la construcción de sus relaciones sociales, integrarios múltiples y diversificados que nos van a arrojar a últimas una historia en tensión, en constante y en profunda construcción que a la luz del escenario intercultural y de la situación interculturalidad como una serie de situacionalidades, nos permite comprender y a la luz también de las diferentes reflexiones que se han arrojado durante y en el marco del curso, la necesidad de comprender la memoria, la pedagogía y la construcción de paz como nuevas relaciones sociales que nos permita leernos en el marco de los territorios, en el marco de la historia y en las relaciones históricas para la construcción de nuevas memorias y nuevas memorias que reconozcan el conflicto, que reconozcan las diversidades culturales, étnicas, raizales y que además de eso reconozcan las construcciones colonialistas y racistas que se han dado sobre la educación, sobre la memoria y sobre la historia de nuestro país en América Latina y pues en fin, la construcción cultural histórica que se ha dado en el mundo. Agradecemos y agradezco el espacio que se ha dado y allí cerraría las conclusiones. Listo, entonces creo que terminamos entonces con este cierre de la canción que nos propone Álvaro y entonces nos estaremos viendo y los estaremos convocando como a otras de las iniciativas que por acá en el semillero se nos ocurren y que les estaremos contando. Entonces, Jonathan, quedamos en tus manos para escuchar la canción. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos. Gracias. 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 Gracias.